¡Hola, hola, hola, hola! Todos bienvenidos a MSOW Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Agradezco el luquete de hoy de tibetanos. Muy lindo, muy cómodo. El pantalón, holgado, se viene todo así. Es como una onda de vestir y cargo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Mika al estudio. ¿Cómo va? Que está también muy elegante ese color. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, qué tal? Sí, yo ya arranqué la primavera. Ya arrancaste. Bueno, es que el día parece primavera. Estamos en plena primavera. Están todos estornudando. Los que tienen alergia, están todos estornudando por todos lados. Terrible. Pobres, para los alérgicos es terrible. Yo la amo la primavera. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno, hoy tenemos un programón. ¿Con quién vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando con Laurita Esquivel. Vamos a estar preguntándole en qué anda, qué proyectos tiene. Siempre es grato hablar con ella, una gran artista muy completa. Así que en un ratito vamos a estar en comunicación con ella. Me encantó. Y por supuesto con toda la información fresquita, fresquita, desde la redacción de Ciudad Magazine. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de la China Suárez, porque ella habla de su personaje linda y de su primera vez en el Festival de Cine de Toronto. Y esto nos contaba. Fue un gran trabajo de dirección. La verdad estaba muy encima de cada cosa. Para mí era un desafío hacer un personaje tan distante, a lo mejor frío, de pocas palabras. Es un personaje que dice mucho más con los silencios que con las palabras. Siempre se agradece que la película pueda viajar y es súper interesante también poder tener esta experiencia. Para mí es un mundo muy nuevo el de los festivales y me hubiese encantado que estuviéramos todos. Pero bueno, todos estaban con trabajo y proyectos. Pero tuvimos muy buenos comentarios. Fue una locura porque estaba toda la gente ahí de Canadá y hablaban en inglés. Y salíamos y nos daban sus devoluciones. Estaban contentos, incómodos, que era lo que nosotras queríamos. Así que muy agradecida con estas cosas que nos toca vivir. Para mí era un personaje en el que se tenía que sentir la empatía con el público y me preocupaba al principio porque yo le decía ¿cómo vamos a hacer para que una mujer quizás tan distante al principio, tan fría? Y Mariana me hablaba del mundo que tiene ella. Y es verdad, cuando la película sale del mundo de la casa y van al mundo y al entorno de ella, se entiende perfectamente por qué ella es como es, por qué reacciona como reacciona. Es una mujer que al principio es de alguna manera medio acosada en la casa. Porque muchos dicen, no, ella entra a seducir a todos. Yo lo veo al revés. Y creo que también habla del abuso de poder que pasa en muchos lugares. Porque ella no tiene opción, necesita el trabajo. Es una madre soltera, como la realidad de muchísimas mujeres. Y ese tema en particular de la maternidad me tocaba muy, muy, muy profundo. Y es como con lo que más empaticé. Y vamos a continuar nosotros hablando un poco del espectáculo internacional, precisamente de las estrellas de Hollywood que no paran de dar noticias. Tenemos un combito para contarte todos los detalles y que estés informado. Así es, Adri, Adria Arjona, hija del cantactor guatemalteco Ricardo Arjona y la ex modelo puertorriqueña Leslie Torres están triunfando en la pantalla grande y se está lanzando un nuevo proyecto. Se dio a conocer que Adria está en negociaciones finales para protagonizar y ser productora ejecutiva del thriller de acción On South, dirigido por Adam Wingard. Y se espera que este rodaje comience a finales de este año Nuevo México. Por el momento lo único que se sabe es que Arjona interpretará a una madre que debe recurrir a sus habilidades especiales para proteger a su familia de una amenaza que escapa de una base militar secreta. La trama del film se mantiene en secreto, pero se describe como una película de acción y terror con un enfoque muy original. Recordemos que la hija de Ricardo Arjona es actriz hace tiempo y viene triunfando bastante bien. Viene llamando muchísimo la atención sus papeles que viene realizando en donde se demuestra el talento que tiene. Y otro gran proyecto en camino es la nueva adaptación de Harry Potter. Sí, en este caso el actor Gary Oldman tiene una idea para poder regresar al mundo mágico con otro personaje. Esta es la música de Harry Potter. Característica. Por supuesto. Durante la gala de los Emmy, estando nominado por la aclamada serie Slow Horses, el actor recordó con cariño a su personaje y propuso un nuevo rumbo para su carrera dentro de la misma franquicia. Me encanta Sirius. No estuvo lo suficiente en esto. Él apareció y luego atravesó el velo. Apuesto mi dinero a que obtendrán un elenco de personas completamente nuevos. Quizás en unos años podría ser de Dumbledore, el director del Colegio de Magia. Sería espectacular. Ay, ya la musiquita te transporta. Es muy característico. Vamos a continuar nosotros hablando de Selena Murga y Manuel Parga que nos cuentan todos los detalles del estreno El aroma del parto recién cortado. Qué título, me da impresión. Bueno, vamos a escuchar de qué se trata. La película cuenta la historia de dos personajes, un hombre y una mujer, que son profesores de la Facultad de Agronomía, que están atravesando crisis de la mediana edad y que de alguna manera transitan dos historias muy similares, pero en una forma como de espejo, donde la película busca como contar cómo un hombre y cómo una mujer transitan una situación muy similar. Me interesaba mucho hablar un poco de los roles de género y de cómo hombres y mujeres los vivimos, los replicamos en lo cotidiano, dentro de las familias y también en un marco institucional como es una universidad. Bueno, estoy muy feliz con el resultado y con lo que el público le pude mostrar en el Festival de Tribeca y también en un festival en Perú. La gente realmente conecta mucho con los personajes, con las emociones que transitan y invitar a todo el público argentino a que acompañe la película y vaya a verla a los cines. ¿Dónde podemos verla? ¿En todos los cines? ¿A partir de qué fecha? A partir del jueves 19 de septiembre se va a poder ver en la mayoría de los cines del país. Bueno, Gonzalo es este tercero en discordia de la parte de Marina de Tavira, que es, bueno, esta historia es como una historia espejada en dos protagonistas, en una es Joaquín Furriel y en la otra es Marina de Tavira, que es una actriz mexicana excelente. Bueno, ellos empiezan a tener algunos problemas ahí matrimoniales en la familia y mi personaje es, bueno, como el tercero que ahí entra como a romper un poco y a desarmar un poco lo que venía andando, por así decirlo, mal en el vínculo de la familia y un poco como, bueno, como la representación de la juventud, del deseo, de algo que por ahí en la monotonía de la vida cotidiana se va perdiendo y ella ve en él algo de eso. Era el pasto recién cortado, no el parto. Yo acá tengo el parto. Hablaste como Gardel, hablaste un poco como Gardel. El parto, el parto. Me salió tanguero. Tanguero, no pasa nada. Bueno, vamos a continuar nosotros hablando de noticias lindas, porque el querido Matías Salé finalmente se comprometió. ¿Viste lo que probablemente lo cumple Matías Salé? Porque desde el primer momento, vos creo que fuiste una de las primeras personas en enterarte del noviazgo. Cuando estaba del obvio oficialmente ya. Después vinieron acá, vinieron acá creo, sí. Ah, no, vos no estabas. Vino un día que trajo acá pizza. Espero que no lo hayas visto ese día. Sí, 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 lo vi. Y me nombraban a cada rato Gabriela se va. Una cosa tremenda. Sí, fue hermoso. Mirá los looks que eligieron Matías Salé y Marti, que es una, la verdad, muy dulce, una genial Marti. Me cayó muy bien. ¿Eligieron estos looks? No sé bien por qué, se los podríamos preguntar. Mirá, él hasta metió zapato blanco. Pero bueno, estaban combinados y muchos invitados famosos de todo fue en Costa, en Era Norte. Así que todo un fiestón y ahora con anillos todo. Ahora vamos a ver que hay fotos. Los dos tienen anillos. Ella tiene el anillo de compromiso y él tiene un anillo como dorado. Él se arrodilló, todo hizo como ahí el acting de pedirle la mano, que supongo que igual ya le habrá pedido matrimonio en otra situación más íntima. Así que alfa. Bueno, no, es alfa, sí. Bueno. Sí, sí. Diversos famosos. Mirá qué bien que estaba vestida Claire Florimonte. Lo quiero destacar. Me re gustó. El look. Ella siempre fue muy canchera para vestirse así, canchera, relajada. Y le pone su toque. Daniela también, la cantante. Daniela estaba ahí presente. No sé si se habrá cantado algún temita. Quizás sí. Así que bueno, ahora lo único que nos falta saber es cuál va a ser la fecha de la boda, ¿no? Y sí, por supuesto. Queremos todos saber cuándo viene ese gran fiestón, ese gran casamiento. Sí, es raro la vestimenta de él. Me da muy estilo romano, ¿no? Medio romano. Sí, sí, tal cual. Ahí se lo dejamos a la jaula de la moda, ese temita. Sí, 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 sí. A ver qué onda. Pero me gusta, me gusta. Los dos de color. No es un blanco blanco, es un tiza, se puede decir. Tal cual. Me encantó. Bueno, linda noticia. Nos pone muy, muy, muy felices por Matías Ali, por supuesto, su novia, su actual mujer, voy a decir ya, porque ya están comprometidos. Claro, tal cual. ¿No? Este, que es muy amorosa. La conocimos muy poquito, pero ya con lo poco que la conocimos, se hace querer. Vamos a continuar nosotros ahora, sí, hablando de James Cameron. ¿Por qué? Porque va a dirigir por primera vez su película no relacionada con Avatar. Así es, Cameron tomará un descanso de Avatar para crear una película basada en los libros de Charles Pellegrino. Este, es un fantasma Hiroshima y el último tren de Hiroshima. Muy bien, de esta manera se dio a conocer que el cineasta ha adquirido los derechos del aún no publicado libro Fantasmas de Hiroshima, y ha prometido crear una película basada en el mismo. El inconveniente es que Cameron solo podrá trabajar en el proyecto mientras la producción de Avatar lo permita. Aunque la próxima película de la saga tiene previsto su estreno para el 19 de diciembre de 2025, Cameron dice que todavía espera dirigir Avatar 4 y Avatar 5. Me parece un montón, perdón, ¿no? Por lo que no hay manera de saber cuándo comenzará realmente con este trabajo. La última vez que dirigió un proyecto no relacionado con esta franquicia fue la innovadora y ganadora del Oscar Titanic, que se estrenó en 1997. Que el otro día, no sé si estaba leyendo en qué diario, escuchaba que cerró la fábrica que construyó el Titanic. Dio, se declaró en quiebra y finalmente se cerró. Así que, no, todo lo que relaciona con el Titanic es como que sigue haciendo ruido. Está medio maldito, sí. Ay, vos le decís así, maldito. Digo que está como medio maldecido, me da la impresión, ¿no? Sí, es como que todo, viste, terrible lo que sigue sucediendo. Bueno, vamos a continuar nosotros hablando un poco de nuestro espectáculo de Peto Menagen. ¿Por qué? Porque él estrena el aroma del pasto recién cortado. Acá también me pusieron parto. Y nos cuenta los detalles de esta película, mirá. No voy mucho al cine porque estoy siempre actando en el teatro, por eso. Bueno, lo último que hice es, creo que terminé de filmar hace tres semanas o cuatro. Un poquito, contame sobre qué. Corazón delator, una película de Marcos Carnevale, protagonizada por Ben Javicuña y Julieta Díaz. Creo que se va a estar en Netflix. En breve. En breve. ¿Disfrutás más el rodaje de ficción, digamos, en el cine o el escenario? El escenario. Sin dudas. Hay actores que es como que te dicen, no puedo elegir, es como los hijos. ¿Vos no dudaste? No. Y continuamos nosotros hablando de amor. Porque nuestros cantantes muestran su amor y sus familias y sus parejas. Te hicimos un compito para ponerte al día y mostratelos. Vamos a ver. Así es, en los últimos días los cantantes se mostraron más felices que nunca. Y uno de ellos fue Luis Miguel, que se lo vio muy enamorado, tomado de la mano y sonriente. El Sol de México y Paloma Cuevas fueron vistos en un restaurante después del concierto de Las Vegas, que por supuesto el cantante está dando allí varios conciertos. En donde, bueno, también estuvo presente en el día de Luis Miguel, que bueno, fue ahí el origen. Mirá que elegante. Chicos, discúlpenme, pero por favor, esa elegancia. Sí, impecable, ¿viste? Porque también cuando vimos todo su cambio y verlo tan bien, quizás algunos dijimos a ver si le va a durar. Más allá de la pilcha, el andar, el caminar, ese charme que tiene y las sonrisas, ese carisma único. Y bueno, hace bastante que está con Paloma, lo cual lo hace más hombre todavía. Le hace bien, sí. Sí, sí, se nota que le hace bien. Se hacen bien. Se hacen bien mutuamente. Bueno, y también otro cantante que compartió un momento muy lindo con su familia fue el rapero Kane West, que se convirtió, su última presentación directamente en un evento familiar inolvidable. Ahí tenemos las imágenes. Estaba acompañado por sus cuatro hijos, North Saint, Chicago y Salm. Y el artista de esta manera ofreció un espectáculo lleno de energía en su último concierto en China. Y por supuesto, ¿no? Todos hablaban de esta presentación que los chicos le hicieron muy bien. Entonces es como que están superando a su propio maestro, te diría, ¿eh? Sí, impresionante. ¿Se escucha un poquito? Sí, sí, sí. Míralo. Ahí va, ¿eh? Qué lindo, qué lindo que se disfruten la serie. Qué lindo momento poder disfrutarlo así en este recital, todos gritando. Qué lindo, me encanta. Bueno, atención, vamos a hablar de Cristian Nodal porque nuevamente es noticia. ¿Por qué, Mica? Se enojó ahora, ahora se enojó él. Ah, sí, ¿por qué? Recordemos toda esta novela, para los que no la tienen tan presente, Cristian Nodal estaba en pareja con Casu, Argentina, y tenían una hija Inti, que en ese momento creo que tenía alrededor de nueve meses cuando se separaron y él a las dos, tres semanas ya apareció en pareja con otra mujer. Ah, ya me acuerdo, muy pronto, ¿no? Sí, un poco pronto y además que Casu quedó, por supuesto, dolida con toda la situación. Estaba puérpera, en pleno puerperio. Además, sí, sí, sí. Bueno, y también recordemos que esta chica Ángela, antes les dejaba mensajes, es fan de esta relación, que después mucha gente empezó a usar esa frase como meme, ya te diría, porque claro, ella era un poco amiga de él, pero de los dos, de la pareja, así que decía fan de esta relación y se terminó quedando con él. Bueno, ahora Inti cumplió un año y Casu le festejó el cumpleaños, ahí la vemos a Casu con esas dos trenzas, vuelven las trenzas, aprovecho para decirlo, no sé si te animás, yo no. No, tengo muchos pelos, chicas, no me queda trencitas así delicadas, quedan unas cosas horribles. Bueno, y ahí mostró muchas fotos del festejo de Inti, que es hermosa y está ahí, bueno, por supuesto, un cumpleaños muy especial, después de, ya te digo, meses difíciles para ella. Y Cristian Nodal hizo un descargo larguísimo en sus redes sociales diciendo que por qué no subo fotos con mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija por su cumpleaños en las redes sociales, que quemar esto, quemar lo otro. Yo soy que onciente, no hablo por los fans, hablo de los medios, o sea, caímos los medios, pero bueno, desde los más prestigiosos a los más bajos. Y él dice que no quiere subir fotos de la hija porque es una bebé y ahora cuando abra el álbum de fotos íntimo va a estar su papá, aunque tenga que volar 24, 26 o 28 horas para compartir días con ella. Así que bueno, hace ruido, ¿no? Este, que no quiera mostrar su hija, si ya, porque de común acuerdo la están mostrando públicamente, hace un poco de ruido no mostrar a su hija, porque de todo padre está orgulloso y lo muestra, ¿no? ¿Cómo me dicen en producción? Sí, que tenemos el videíto de todo su descargo, que no lo vamos a escuchar todo porque es larguísimo, pero ahí lo podemos ver en imágenes. Bueno, en realidad, el que se lo pierde es él, porque nunca va a volver a Teresa a la nena. Mira, claro. Que mal es esto, que mal es el otro. Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo. ¿Cómo usan, no sé, una imagen con mi hija para decir, ah, no, que este cabrón no quiere pagar manutención? Ah, no, 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 que una jueza y que negocio... Hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda, que yo no tengo estómago para leerlos. Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace... Ya, ya, demasiado, demasiado, chicos, realmente si sos buen padre no tenés que estar haciendo eso, y en lugar de estar diciendo eso, firman un acuerdo y dejan bien tranquila a la madre con su hija para disfrutar este momento. Él se lo pierde porque la nena nunca va a tener esa edad y esas muecas son hermosas y se las está perdiendo. Bueno, vamos a continuar nosotros hablando del espectáculo internacional, vamos a hablar de Joe Jonas y Sophie Turner, porque hacen oficial su divorcio a un año de su separación. Así es, a un año del anuncio de su separación, el cantante Joe Jonas y la actriz Sophie Turner pusieron fin al proceso de su divorcio. Sí, anunciaron su separación en septiembre de 2023 y han pasado los últimos meses en una batalla legal por la custodia de sus dos hijas, Huila, de tres años y del fin de uno. El acuerdo final establece un régimen de custodia compartida que garantiza que los niños puedan mantener una relación equilibrada con ambos padres. A ambas partes han mantenido una postura reservada sobre los detalles específicos del acuerdo, pero se ha confirmado que ambos decidieron resolver sus diferencias fuera de los tribunales para proteger la privacidad de sus hijas. A pesar de las tensiones que marcaron su separación, ambos han expresado su compromiso con el bienestar de las niñas. Pidieron respeto y comprensión a sus seguidores y medios de comunicación mientras navegan por esta nueva etapa en sus vidas. Bueno, muy bien que han llegado a un acuerdo y expresaron justamente el compromiso y el bienestar de las pequeñas, que eso es lo que más importa en estas situaciones. Vamos a hablar nosotros de Huayriu. Sí. ¿Lo dije bien? Huayriu. Huayriu. Ahí está. Es que rápido te sale. A mí me complicó un poco el asunto. Lo cierto es que mostró desde el Caribe lo mucho que creció su pancita. Y eso nos gusta porque está disfrutando de su pancita. Sí. Afortunada allí en la playa, en este lugar tan maravilloso. Pero qué tan necesario es para las mamis ahí descansar y... Antes del parto, ¿no? Antes del parto y disfrutar y demás. Es muy beneficioso para el bebé. Sí. Todos lo recomiendan y la felicitamos también por tomar esta decisión. Aunque tanto solo ojito. No, pero igual yo creo que se debe poner mucho protector porque ella es muy blanca. Así que se debe cuidarme. Ahí se la ve esplendida. ¿Ve esta foto? Me encanta. Qué linda esta pancita. Ella siempre es muy alegre. Obviamente viajó con su marido. Y están esperando un varón. Todavía no contaron el nombre. Pero bueno, ya pronto nos enteraremos seguramente porque ella muestra todo. Y ella misma, lo que me gusta decir es que ella misma no puede creer cuánto le crece la panza. Viste, muestra las fotos y dice... No lo crees. Claro. Sorprende día a día. Es increíble como te vas dando cuenta. Y también los movimientos, ¿no? Sí. Es muy lindo. Bueno, a disfrutarlo y qué bueno que se tomen esas vacaciones para disfrutarla plena la pancita. Vamos a continuar nosotros hablando de Shakira porque ella no para de ser noticia. Ahora, ¿qué pasa? Ahí tenés toda la info. Pero bueno, esto no fue culpa de ella, ¿eh? Me parece. No. La colombiante colombiana Shakira siempre se encuentra envuelta en escándalos. Pero esta vez podemos decir que está a medias. ¿Por qué? Porque ayer la colombiana usó sus redes sociales para mostrar un pequeño adelanto de su nueva canción soltera. Junto a sus amigas Dana Paola, Anita, Lele Ponce y Winnie Harlow. Pero esto no es todo. Hace unos días se viralizó un video donde se podía ver a la cantante en una discoteca de Miami bailando sobre una tarima. Lo que llama la atención es que Shakira regaña a alguien para que no grabe por debajo de su falda mientras ella baila. Sí, sí, básico. Chicos, esas personas deberían ir presas porque es invasión a la privacidad de uno. Bueno, lo cierto es que si bien reportó que podría haber sido un fan, un representante de la discoteca aseguró que Shakira no estaba hablando con un fanático en el club, sino con alguien de su equipo de trabajo que estaba grabando videos de la divertida noche. Pero era necesario esa toma desde ahí, porque podés elevar el teléfono. ¿Cómo baila? ¿Qué movimiento que pierda? No, no, una genia. Es increíble, ¿eh? Estuvo atenta, ¿eh? Se fue, ¿viste? Sí, está bien. Está bien. No hay nadie que la ayude, que la proteja. No, después se viraliza eso, ¿viste? No, pero es horrible, innecesario. Hizo bien. Está bien. Mirá, ella pone la mejor onda por una persona como esta, termina cortándose el show. Qué perro. Córtame la música. Mirá cómo baila, usted dice tornillada la pierna. Qué genia que es. Yo creo que de todas las mujeres que hemos conocido bailando es única en este sentido, ¿eh? Ese quiebre de caderas, bueno, que muchos dicen que los que estudian danza árabe tardan seis meses en mover la cadera así. ¿Seis? Sí, seis meses. Y las caderas no mienten, así es, diré. Bueno, vamos a cambiar de tema, tenemos tiempo como para hacer un informe más, pero vamos con Arnold Schwarzenegger. No, tengo una notita, Julieta Kidman. Ahí va. La escuchamos a ella que es cantante y nos cuenta detalles de su show que es el próximo jueves a las nueve de la noche. Que, bueno, ella va a estar en el Espacio Cultural Borges y está para no perdérselo a este show que ella tanto nos viene prometiendo. Mírala. Es mi tercer trabajo discográfico. Este disco está grabado en vivo. Se llama Swing in Sunday porque lo grabamos un domingo en Borges Espacio Cultural, que es donde lo vamos a estar presentando. En realidad este disco fue en base a un concierto que grabé con un gran maestro que es el que me va a acompañar, que es Ángel Sucheras, que va a estar en piano, con Iván Chapuis en Contrabajo en esta oportunidad, pero lo grabó Diego Rodríguez. El repertorio se basa en temas que me gustan y que fuimos probando que iban a quedar bien, digamos, con esta formación acústica y más bien pianística. Y el próximo jueves 19 de septiembre a las 21 horas vamos a estar ahí en el Espacio Cultural Borges, que está ahí en Borges 1975 en Palermo. Así que todos invitados. Vamos a continuar nosotros hablando de Arnold Schwarzenegger. Ahora es noticia porque junto a Uma Thurman se reencuentran después de trabajar en Batman y Robin. ¿Y cómo fue este reencuentro? A verlo. Ahí está, ¿eh? Ahora, 27 años después de la película, Arnold y Uma se han encontrado un momento muy bonito que han querido inmortalizar a través de las redes sociales. Entonces, Frizzy e Ivy reunidos. Cuidado Batman, escribió el actor en su cuenta de Instagram. El film llegó a los cines en 1997 y fue considerado como uno de los peores porque mató al personaje, con maldición incluida. De hecho, tuvo muchísimas pésimas críticas a todos niveles, pero lo que no tiene críticas y fue excelente es la relación entre ellos, como bien estamos viendo en esta foto. Qué lindo cuando se reencuentran así luego de tanto tiempo, ¿no? Porque eso recuerda los lindos momentos que han vivido. Ahí tenemos las imágenes de lo que era. Fue rara, vamos a reconocerlo. Fue rara. Sí, sí, yo no... no es mi gusto a ese tipo de película. No, 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 yo no creo que... yo creo que ni siquiera terminé de verla. Vamos a hacer una breve pausa. Les estamos disfrutando de buena música, como siempre. En este caso vamos a hablar de tras el exitoso show que dieron el Movistar Arena de Chile. ¿Qué personaje se anunció una colaboración junto al cantante chileno Américo, quien fue partícipe también de este evento? Así que nos vamos con qué personaje y Américo entre el odio y el amor. Pero si hay amor, no hay odio. No. Pero si hay odio, ¿hay amor? Sí, igual. Ay, qué locura. Allá ya hablamos. Solo por el designado. Y solo me queda llorar. Conligo y vacíos de ti. Todos días me llamando. Yo viviré. Entre odios y amor. Te recordaré. En mí me diríte, vende déjame, odiando y amando, te recordaré. Estamos de regreso en M. Show Noticias y vamos a comenzar este bloque comunicándonos directamente con Laura Esquivel. Gracias por esta comunicación y qué emoción la presentación de tu primer disco. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz. La verdad es un sueño hecho realidad. Y bueno, todo lo que se está empezando a dar, ¿viste? Creo que es muy difícil escuchar a un artista nuevo, ¿viste? En la música. Creo que nos pasa un poco a todos. Entonces, saber que hay gente que ya le está empezando a gustar este material, para mí ya es un gran logro, ¿viste? Saber que podemos sentir lo mismo y que hay cosas que te interpelan, ¿no? Tanto a mí como a la gente. Así que súper feliz. Qué lindo, qué lindo. Y la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo venís trabajando en este álbum? Vengo trabajando en este álbum hace ya un año y medio, más o menos. Cuando volví de mis vacaciones el año pasado, en el verano, me acuerdo que estaba reflexionando mucho sobre mi vida, sobre lo que había vivido y sobre lo que quería hacer también. Y creo que fue muy clara la decisión de decir, creo que lo que necesito es realmente enfocarme en la música. Yo de chiquita empecé porque me gustaba cantar. Entonces, tenía muy pendiente el sueño de producir mi música y también decidí producirlo yo. Esto es toda una producción independiente porque quería ser muy fiel a lo que yo quería contar, ¿viste? No quería que ninguna productora, ninguna discográfica, nadie me diga, tenés que hacer esto o cantar esto o ponerte esta ropa. Así que traté de ser fiel a... ¿A tu estilo? Claro, al estilo y también a lo que creo que el mundo necesita desde mi punto de vista, ¿viste? Poder ayudar con las letras. Quizás traer otra propuesta diferente. A eso también quería ir, quería destacar, ¿no? El mensaje que das en cada tema. Sí, el disco es una transformación. Así como la etapa del disco, estoy yo con dos alas de mariposa, dos alas no, bueno, con las alas de una mariposa. Hay una ala que es negra y hay otra ala que es multicolor. Ese es como el arte de la etapa de mi disco. Es justamente una transformación, un volver a empezar, un volver a nacer. y hablar un poco de mi parte más oscura y de mis miedos y quizás de mi vida más caótica emocionalmente para después poder salir a la luz, a los colores que tiene esta otra ala de la mariposa y saber que siempre podés salir adelante. Sea que te apoyes en personas que te quieren, que te aman, sea que capaz vos encuentres las soluciones también, trabajándote, viendo qué es lo que querés y tantas cosas más, ¿no? Por supuesto, es muy lindo lo que haces, ¿no? Porque lo que querés transmitir lo haces y a tu manera y jugándotela, que para sacar un disco de manera independiente cuesta muchísimo. Estoy acá con Mica que te quiere hacer una consulta también. ¿Cómo estás, Laura? A propósito de la palabra que vos dijiste, miedo, yo también leí en alguna entrevista que hablaste de eso, que a mí me resulta realmente increíble que vos, sos súper joven, pero con la carrera que tenés, con la experiencia que tenés, con lo artista enorme que sos, tuvieras miedo de sacar este disco y me gustaría que profundices un poco más en eso y no sé si tus miedos de los que hablabas recién estaban relacionados con eso o con alguna otra cuestión de tu vida. Mirá, mis miedos eran que principalmente yo sentía emocionalmente en mi cuerpo muchas cosas que me hacían mal. Yo muchos años, a ver, uno no deja de tener ansiedad, porque justo quería decir, muchos años de mi vida pasé por tener mucha ansiedad, la ansiedad siempre va a convivir también conmigo, pero hubo una época donde yo no sabía que era la ansiedad, no sabía por qué me sentía de esa manera o mi cuerpo estaba tan alerta a todo lo que podía pasar alrededor mío y mis pensamientos. Entonces creo que así como muchas personas hablan también y comparten su experiencia de la ansiedad y la salud mental, es muy difícil porque te empiezas a meter en una vida que no es real, tu mente empieza a pensar por sí sola cosas y te alerta y yo vivía inmersa en una realidad capaz de cosas que no me iban a pasar. Vivía alertada de todo. Creo que también tiene que ver mucho con la exposición desde tan chica, yo siempre tuve una personalidad muy tranquila, es como que yo digo, me encanta el ambiente artístico, me encanta cantar, me encanta subirme arriba del escenario. Pero hay toda una parte de mí que dice, no sé si me gusta que la gente me vea tanto. ¿Por qué? Porque capaz habla de mí, opina, tanto para bien como para mal. Y lo que me pasaba era eso. No podía dividir la opinión del resto de mi propia opinión. Me di cuenta con el tiempo que lo más importante es cómo yo me defino a mí y qué es lo que yo creo de mí misma, porque eso es lo que me va a llevar adelante. La opinión del resto no forma parte de vos, no le podés dar entidad, ¿no? Entonces fue todo un proceso de un camino largo de mucha sanación y de conocerme estos últimos años. Por eso también la transformación de este disco y la mariposa y mi música, ¿no? Y también vamos a hablar de algo importante, ¿no? Más allá de la ansiedad que cualquier persona puede vivir, de tratar de concentrarse en el presente para que no nos invada justamente la ansiedad. Esto de las redes sociales, porque al ser tan conocida, es inevitable a veces que afecta, aunque sea un poquito, los maliciosos comentarios que puede tener gente que, bueno, que ni siquiera se mira al espejo, pero te afectan de un modo u otro, ¿no? Tratar de llevarlos de esa manera. Sí, totalmente. A ver, no solo ahora que es una era de la comunicación, donde hay mucha comunicación por todos lados, donde quieras cualquier persona puede opinar y tiene voz, cualquier persona tiene voz. Pero también esto pasa mucho en las casas, en los hogares, en los grupos de amigos. Yo creo que ojalá de a poco este ya no esté pasando tanto como antes, pero en cualquier casa cuando llegabas te hacían algún comentario, el típico comentario de o qué gordo que estás, o qué flaco, o qué he cambiado para bien o para mal, o que cuándo vas a estar embarazada, o que cuándo te vas a casa. Siempre, siempre convivimos con esos comentarios hasta en nuestra propia familia y así con gente que también no conocemos ahora con esta era de la comunicación. Yo estoy de acuerdo que te van a afectar esos comentarios, o sea, no pueden no afectarte, te van a afectar, pero de ahí a que vos te identifiques, ahí ya es una decisión que tenés que saber tomar en el momento justo. Está bien, equivocate, identificate, la vas a pasar mal, pero después te vas a dar cuenta que ahí es donde tenés que poner un freno. El límite, tal cual, tal cual, hay que saber manejarlo. Es un poco de la búsqueda. Excelente lo que acabas de comentar porque vas a estar ayudando también a muchos que lo están viviendo y no hay que darle tanta importancia, hay que conocerse bien uno mismo. Laura, más allá de este disco, de esta presentación, vamos a poder disfrutarte entonces el 19, ¿en dónde? El 19 de septiembre, que es este próximo jueves, voy a estar en La Trastienda a las 20.30 horas. Pueden comprar sus entradas por tuentrada.com o después de las 6 de la tarde también en La Trastienda de manera personal. Va a ser un show muy especial, es mi primer show, voy a presentar mi álbum y también voy a cantar canciones de mi pasado, canciones que la gente conoce de mí y que seguramente va a ser súper, súper lindo revivirlas. Así que nada, 19 de septiembre, La Trastienda, tuentrada.com y compran las entradas. Me encanta, me encanta. ¿Va a ser la única presentación o tenemos proyectada hacerlo en algún otro lugar? Mira, mi idea es de acá en adelante, no parar, poder empezar a salir a tocar. Ya hay muchas personas que me están diciendo, vení a Santa Fe, vení a Mendoza. Digo, sí, les prometo que voy a llegar. Claro, la realidad es que este es el primer show porque es como parte de la presentación del disco. Siento que va a ser un show muy especial porque es donde la gente va a poder mezclar un poco la Laura que conoce con la Laura que no conocen todavía, que es la que me intriga y la que tengo ganas de que conozcan. Y creo que eso, ir al teatro... Conectarte con tu gente, por sobre todas las cosas, es lo más importante, esa vibra que transmite. Estamos charlando con una Laura muy centrada. Eso también. Eso es lo lindo. Estás trabajando con una paz que transmitís que es maravillosa para todas tus fanáticas. Sí, estoy muy feliz y muy agradecida. Y de verdad ya estoy agradecida con la gente que ya compró su entrada. Así que ya falta nada, dos días y ya vamos a estar por ahí. Así que bienvenidos todos los que irán venir a disfrutar hasta de tomar algo. La trastienda está armada como para tomar también en las mesitas algo, comer algo antes del show. Entonces es lindo también cortar la semana así. Tal cual, tal cual. Ahora, Laura, nos dedicamos solamente a la música, cerramos la puerta a la actuación o queda ahí entreabierta. Siempre queda entreabierta. La realidad es que estoy poniéndole mi energía y mi tiempo a la música porque, como te digo, estoy produciendo de manera independiente, así que casi que no tengo tiempo para más nada. Casi no, no tengo más tiempo. Pero siempre que surja algún proyecto para actuar, pero que tenga que ver con la música y si me gusta, yo siempre caigo ahí, ¿viste? Los musicales me encantan, el teatro me encanta. Pero bueno, la verdad que el foco está puesto acá en principio, pero siempre está ahí abierta la puerta. Bien, bien, bien. A disfrutar este momento tan lindo y tan esperado para lo que venís trabajando hace mucho tiempo. Laura, te mando un fuerte abrazo. Y a disfrutarlo pleno. Gracias a vos. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. A no perdérsela en la trastienda, ya la escuchaste. Increíble el show que va a dar con estos temas que tiene cada uno un mensaje distinto que va a ayudar a un montón de personas, de adolescentes, de todas sus fanáticas. Chicos, ¿hacemos una breve pausa? Sí. Dale. Nos vemos disfrutando. Demorad por si no te vuelvo a ver. ¿Por qué? ¿Por qué la banda? Ah, Bogotana me ponen. De Bogotá. Claro, de Bogotá. Me resultó raro la palabra Bogotana. Bueno, está de lanzamiento con su nuevo sencillo y ya conquistó el corazón de todos los fanáticos nuevamente. La banda hizo un cambio en su música y estrenó este video en su nuevo sencillo. Por si no te vuelvo a ver, lo vamos a escuchar y a ver si los fanáticos están conformes o no. Ya vemos. Por si no te vuelvo a ver, por lo que queda atrás, por tus ojos que aparez, por si me voy y tú te vas, por si no te vuelvo a ver. Ya estamos de regreso en M Show Noticias y vamos a hablar, chicos, muy fuerte, la música por un poquito más bajo, de Nacha Guevara. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con Nacha? Ella fue operada de urgencia, pero estamos todos tranquilos porque está muy bien y te contamos los detalles. ¿Lo tenemos directo? Si no te voy contando mientras tanto. Ahí está el video que ha subido en sus redes sociales. En el sanatorio es temprano porque aquí la vida empieza muy, muy, muy temprano. Ay, cual. Así que lo que les quiero contar es que estoy bien, que se queden tranquilos, que está todo bien, me siento bien. Todo lo que se hizo, se hizo muy bien, con mucho amor, con mucha eficiencia. Aunque les parezca mentira, ha sido una muy buena experiencia. Lo que me sucedió es que tenía un dolor en el pie izquierdo y, bueno, me hice ver porque no se me iba y hicieron un estudio y descubrieron que había una arteria que estaba obstruida. Entonces, había que desobstruirla. Es por eso también que postergamos el concierto del Tazo, que se va a hacer el 5 de octubre, porque el 3 es mi cumple. A festejar el cumpleaños arriba del escenario, por supuesto, más allá de que es unos días después, el 5 la presentación. Bueno, le colocaron un estén y lo cierto es que se encuentra muy bien, ya está recuperada y esperamos verla pronto. Diosa, como siempre, arriba de las tablas. Es una linda noticia porque hubo preocupación en un momento. Se dijeron varias cosas. Y, como siempre, vamos a la fuente, que es este video que ella subió en sus redes sociales, para evitar todo tipo de comentarios. Vamos a continuar nosotros hablando de Carlos Oliver y Nacho Toselli, que nos cuentan todos los detalles de la obra Mamá. Me encanta la obra, me encanta el mensaje de la obra. Es una obra que habla fundamentalmente del amor en las distintas etapas de la vida. De los 18 años, de la mediana edad y de la tercera edad. Entonces, hemos conformado un elenco de esas características. Y es una obra que uno a veces dice, eh, la comedia, pero es una comedia que te deja un mensaje muy profundo a partir fundamentalmente de lo que pasa con el personaje de Betiana, con Sofí, que es un personaje que ha vivido ha vivido una vida muy intensa y, a partir de su visión de la vida, termina acomodando a todos los demás. Entonces, ¿para bien o para mal? No te voy a contar más nada porque... No se puede apoyar. No, exacto. Es una obra que está escrita con una precisión que requiere un ritmo y, justamente, lo que es la comedia, ¿no? Precisión. Así que cuando ya leerla, es una obra que te reís al leerla, que no pasa. Así que, no, el entusiasmo, ya después cuando empezás a ponerle el cuerpo y todo, y vas acercándote a lo que el director quiere, y cuando Carlitos dice que está bien, uno se va sintiendo más tranquilo. Y seguimos hablando del espectáculo internacional, la triste noticia que sorprendió a todos en el día de ayer. Falleció uno de los hermanos de Michael Jackson, más conocido como Tito Jackson. Ahí tenemos las imágenes. El hermano de Michael Jackson, integrante de The Jackson 5, murió este domingo a los 70 años. Así lo informaron sus hijos con un comunicado en sus redes sociales. Con gran pesar, anunciamos que nuestro amado padre y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar. Él era el tercero de los nueve hermanos Jackson, ¿no? Sí, junto con sus hermanos Jackie, Tito, Germaine, Marlon y Michael formaron los Jackson 5, una banda que marcó tendencia total en los años 70. Después, bueno, Michael, por supuesto, hizo su enorme carrera en la música. Como solista. Este, triste momento para todos los fanáticos también de Michael Jackson, ¿no? Porque tenían un cariño muy especial con TikTok que era otra personalidad, un poco más fuera de tanta exposición y se preocupaba muchísimo, pero muchísimo por su familia y el bienestar de ellos. Vamos a continuar nosotros hablando de Azul Chen, que ella es cantante, se presenta el viernes 20 a las 22 en Niceto Club, nada más ni nada menos. El nuevo disco se llama Demasiado Humana y decidí ponerle ese nombre porque encontré en esa humanidad la respuesta a muchas cosas y un poco en ese momento sentía que quizás era algo excesivo, que era demasiado y después encontré que era algo que nos pasaba un poco a todos, el sentirnos demasiado humanos. Así que fue la manera que encontré de ponerle nombre a todo lo que estaba pasando en ese proceso creativo. Siento que por más de mi historia personal, lo que sienta cada uno lo puede trasladar a lo que yo escribí, ¿no? Su historia personal puede ser tranquilamente llevada a la obra. Quizás la impotencia que da a veces ser humanos o sentir que uno está estancado en algo, abordo un poco conceptos como la libertad, como uno aborda eso también, el desamor, hay bastante desamor en este disco como en todos mis discos, pero mucho el proceso personal de cada uno para enfrentar la vida, un poco como la lucha del día a día, si se quiere. Este disco va a ser presentado el viernes 20 de septiembre a las 22 horas en Sala Humboldt de Niceto Club. A no perderse estos nuevos talentos impecables. Vamos a continuar nosotros hablando del bombonazo de Brad Pitt, pero de esta situación difícil que él está viviendo, ¿no? Porque él intentó acercarse a sus hijos, pero parece que no funcionó. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a mudar a los Estados Unidos para estar más cerca de ellos. Te contamos todos los detalles en este informe. Así es, el actor recientemente presentó su nueva película Wolf junto a su amigo George Clooney y su novia Inés de Ramón. Lo cierto es que se enamoró de la tranquilidad de Europa y una fuente reveló que el galán está ansioso de alejarse de Hollywood, especialmente ahora que ninguno de sus hijos tiene nada que ver con él. Brad ha considerado Los Ángeles como su guardo durante mucho tiempo, es donde tiene su compañía de producción y gran parte de sus propiedades. Además, se sintió que era el mejor lugar para conectarse con sus hijos y darles algo de estabilidad, dijo así una fuente. Pero con sus hijos y darle algo de estabilidad, dijo la fuente, lo cierto es que lamentablemente rara vez puede verlo estos días, lo cual es desgarrador para él. Ah, no, es todo lo contrario, me estoy muriendo. Este informante aseguró que Brad incluso vendió la casa en la que crió sus hijos el año pasado porque se sentía muy vacía y quería escapar de los recuerdos. Todavía le atormenta estar cerca de ellos y al mismo tiempo tan lejos. Ay, qué fuerte eso. Ahora dice que un cambio de aire podría ser lo que necesita, al menos hasta que empiecen a querer pasar tiempo con él de nuevo, lo que espera y reza que suceda algún día. Todo esto lo dice una fuente, hay que ver la interna familiar, ¿no? Porque también Angelina Jolie tenía ciertos comentarios y después uno de los hijos también hubo otros comentarios más. Hay que ver qué pasa a puertas adentro más allá de las declaraciones. Que bueno, nosotros lo levantamos de medios oficiales, pero la realidad no la vamos a saber nunca. No, es increíble. Igual me parece muy increíble, la verdad. Uno piensa a veces que a este tipo de gente no le pasan esas cosas, ¿no? Pero uno lo ve así tan amable. Le puede tocar a cualquiera, tal cual. Sí, pero viste que a uno lo ves a Brad así tan amable y decís, ¿cómo no? Ninguno es un seis hijo. Bueno, pero también recordemos que en el divorcio y en la lucha que tuvo con este... Legal, se dio a conocer el problema que tenía con el alcohol y las drogas, que por eso se había dedicado mucho al arte también. Sí, sí, pero... Imagino que eso también le debe haber marcado muchísimo a los hijos, lo cual tomen esta decisión de no acercarse y por más que él cambie un poco, parece que los chicos tienen que trabajar más sobre el tema o al revés. No lo vamos a saber. Claro, sí. Y tampoco vamos a opinar. No. Vamos a continuar. Hablando de Eva Vargiela, porque ella afina de felizmente enamorada y dice que quiere casarse nuevamente. La verdad es que estoy como súper enfocada con todo lo que es modelaje, con redes. Tele este año no tanto, si bien hubo algunas propuestas, todavía no tengo así nada concreto. Estoy más enfocada en las redes y en el modelaje, que me permite también tener más libertad de horarios. Yo me veo más en un futuro capaz conduciendo algo que actuando. ¿Te gustaría conducir un programa? A ver, a largo plazo, ¿no? Entiendo que es un proceso y una carrera, pero me sentiría mucho más cómoda en ese rol que en la actuación. ¿Y en un programa, por ejemplo, de qué? Política, sociedad, espectáculos, deporte, fútbol. Magazine. ¿Cómo viene el corazón? ¿Cómo está este romance? Bien, muy bien. Estoy súper contenta, viviendo un momento re lindo, así que todo muy bien. ¿Ya están conviviendo? No, no, él vive en Madrid. Yo vivo acá. ¿Te irías para allá? ¿Cómo hacen para verse? Y bueno, nada, nos vamos tratando de encontrar a medida que podemos y que los trabajos lo permitan. ¿Se podría decir que lo ves como tu futuro marido, quizás? Es un montón. No sé, me encantaría, pero bueno, no sé, es pronto, me parece. Bien, vamos a continuar nosotros hablando de la vida de la desconocida Bella y Connor Cruz. Estamos hablando de los hijos distanciados de Nicole Kidman. ¡Ay, qué lindos rollos que hay, por favor! A ver, los hijos que adoptaron Tom Cruise y la actriz australiana han optado por una vida discreta a pesar de la fama internacional de sus padres. Los dos están casados y sus profesiones no tienen nada que ver con la interpretación. Ambos podrían haber sido grandes estrellas de Hollywood, únicamente gracias a sus famosos padres, pero ellos optaron desde muy jóvenes por llevar una vida alejada de los focos. Creo que aprendieron mucho de sus papis. Recordemos que Tom Cruise y Nicole Kidman se conocieron a finales de 1989, poco antes de que comenzaran a rodar Días de Trueno, y se casaron en la víspera de Navidad de 1990. Dos años más tarde, y después de varios tratamientos de fertilidad, la pareja adoptó a Isabella, Bella Jane, y Connor Anthony, que llegaban a su hogar en 1994. Su divorcio llegó en 2001, motivado en gran parte por las diferencias entre ambos respecto a la cienciología, doctrina de la que es seguidor Cruise, pero no la actriz australiana, que también le llevó problemas a la cienciología, recordemos a Tom Cruise con su matrimonio con... ¿A mí me fue el nombre de ella? Sí, a mí también. Bueno, lo cierto es que... Que tienen a su hija Suri. Exacto, con la hija Suri, que justamente también estaba en contra, y estaban hablando de que se quería sacar el apellido del padre. Bueno, lo cierto es que tras separarse, sus hijos optaron por quedarse a vivir en la espectacular mansión de 40 millones de dólares del protagonista de Misión Imposible, en donde en Los Ángeles, y aunque durante sus años de infancia mantuvieron un contacto estrecho con su madre, comenzaron a alejarse de ella poco a poco. Son adultos y toman sus propias decisiones. Yo como madre los respeto y los amo, hagan lo que hagan, decía Nicole Kidman hace unos años, refiriéndose a la decisión de sus hijos mayores de seguir los preceptos de la cienciología. Ah, mira vos, ellos decidieron seguir con esta religión, bueno, son decisiones de cada uno. Y está bien como madre, que Katie Holmes será, es verdad, la mamá de Suri. Son adultos y hay que respetar las decisiones, como madre más que acompañarlos no puede hacer mucho. Ya son grandes, sí. Ahí mirá los bebés, esa foto de bebito, re lindos. Bueno chicos, vamos a continuar nosotros hablando de Sophie Makashi, vamos a... Llegamos chicos, vamos a ver esta nota que nos cuenta su presente laboral, escúchala. La verdad que un año más, como vos bien decías, junto a Silke, y es un desfile que se hace todos los años, y yo hace muchos años ya que lo estoy haciendo. Hoy es el primer día de esta semana de desfiles, así que bueno, contenta de estar acompañando una vez más a la marca que apuesta a la industria, que apuesta a la moda, que apuesta también a todo lo que es la cosmética capilar en nuestro país, así que bueno, feliz. Por suerte siempre estoy en movimiento, siempre estoy haciendo cosas, con desfiles, con eventos, con conducciones, con las redes sociales que hoy se han convertido también en una nueva fuente laboral, así que ya hace muchos años que estoy trabajando en el medio y bueno, sigo, sigo en carrera. La verdad canto bastante mal, creo que todo lo que por ahí pude mostrar en otros realities, en ese no lo podría demostrar, pero sería un desafío, creo que me animaría, pasaría papelones, eso sin duda, pero bueno, se trata un poco me parece también de dar un show, más allá de la voz que por ahí, ojalá tenga algún arreglito para que sea más o menos para el que lo está escuchando. Y continuamos nosotros hablando de lindas noticias, en este caso la hija del Kun Agüero, Olivia, que compartió sus fotos, ¿no es así, Mica? Sí, hermosa Olivia, hay un montón de fotos, son el antifamoso ellos, ¿viste? Mirá, todas las fotos, ¿no es que? Hermosa Olivia, junto con Sofi Calcetti, la novia del Kun, se lo ve ahí, embobado total. Al Kun que obviamente ya es papá de Benjamín, con Janina Maradona, que ya es grande, así que ahora se va a tener que nuevamente acordar cómo era cambiar los pañales, etcétera, y aparte una nena va a ser distinto. Muchas fotos ella también subió porque le hicieron como si fuera un baby shower, pero bienvenida, con globos, rosas y un oso muy grande en su casa, así que muy lindas todas las fotos que subieron los dos, las pueden ver también en su amada, tienen las redes de ellos, por supuesto. Ay, pobrecita, sácala del sur, que le molesta la luz. Muy linda, muy chiquitita, ahí cuando la vemos al lado de él te das cuenta el tamaño. Sí, chiquitita, ¿dijo cuánto pesó? Porque es bastante grande, más allá de chiquitita. Ah, ¿vos la ves grande? A ver si tengo el dato del peso, no sé. Sí, 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 bastante grande para recién nacida, hermosa, muy linda. Y tengo el dato del peso. ¿Ves cómo lo mira? No, no, hermosa, la verdad. Ah, va a estar embobadísimo el jugo. Sí, 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 sí. Prepárense. Bueno, muy lindas las fotos que han compartido. Vamos a continuar nosotros hablando ahora sí de Joaquín Furriel, porque él nos cuenta los detalles, bueno, este estreno del aroma del pasto recién cortado. Gracias. Pablo es un profesor de agronomía, estaba viviendo la crisis de la mediana edad con su mujer, como padre, como profesional. Tiene una historia con una de sus alumnas. Y la película cuenta la misma historia espejada con Marina de Tavira, que es la actriz de Roma, de Cuarón, la nominada al Oscar, una excelente actriz latinoamericana. Y va contando la misma historia de manera diferente, pero se van cruzando las historias. Y nos cuenta cómo un poco la sociedad, cómo trabaja diferente para un hombre que para una mujer. Por eso es muy interesante, sobre todo para mi generación, que hemos sido criados de una manera donde no había ningún cuestionamiento sobre el lugar que le tocaba al hombre y el lugar que le tocaba a la mujer. ¿Hoy en día sí? No, sí, en los ensayos me costaba mucho. La primera semana me costó mucho ensayando con Selena, porque claro, había una masculinidad que evidentemente yo le aportaba al personaje, que no tenía nada que ver con lo que ella necesitaba para el personaje. Bueno, fue toda una especie de descubrimiento para mí, mucho trabajo. No, la película me dejó una mayor conciencia sobre las construcciones culturales, sobre lo que la cultura hace. Además de uno tener conflictos generacionales, a veces todo, también tenés el otro conflicto que es heredado, que si pertenecés a una ciudad patriarcal, como mujer tenés determinados temas. Como hombre también tenés otros determinados temas. Entonces eso, la película me enseñó mucho sobre eso, aprendí muchísimo. Gran actor que sigue triunfando, como siempre, con ese talento que tiene Joaquín Furiel. Le mandamos un fuerte abrazo y vamos a continuar nosotros ahora, sí, despidiéndonos. Ya se nos pasó el programa, lo vamos a hacer disfrutando de un nuevo tema, en este caso de Yandel y Faith con Háblame Claro, que es el nuevo lanzamiento urbano que han realizado. Es parte del nuevo álbum de estudio de Yandel Elite, el cual estará disponible para el disfrute de sus seguidores a partir de octubre del 2024. El trabajo completito. ¿Qué me contás? Ya se viene. Me parece muy bien que hagan este tipo de colaboraciones. Como siempre, te agradecemos por estar ahí del otro lado. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer vía ex Twitter o Instagram, arroba mshow tv, el nuestro... Mika Levit. Gabriela, guión bajo sobrado, es el mío. Nos vemos mañana aquí a las 12 en vivo por la pantalla de Ciudad Magazine. Gracias a te loэт�. Dale a mi lado, ponte mi cartier, frontea en el carro, vete a otro nivel, hoy no llegas temprano, háblame bebé, este tema y nos vamos. Háblame bebé, quédate a mi lado, ponte mis cartier, frontea en el carro, vete a otro nivel, Hoy no llegas a empadrar Háblame bebé Este es el tema y nos vamos Ma yo te veo en la tuya Continúalo así Por más que otras se me insinúan La que quiero es a ti Vámonos en la motora Tu guía